¿Qué tienen en común estas tres acciones? Que estas tres personas no han desinfectado los productos. Pero no se preocupen, que aquí les enseñaremos cómo hacerlo. Ciudadanos presenta, desinfección que protege. Como todos sabemos, el coronavirus se encuentra en diferentes superficies. Por eso debes tener cuidado cuando compres los productos que vas a consumir y utilizar. De modo que debemos desinfectarlos adecuadamente. 1. Lo primero que tienes que hacer es lavarte bien las manos antes de manipular los productos. Recuerda, deben ser 20 segundos como mínimo. 2. Lava los productos, sean vegetales o frutas, con un chorro de agua para quitarles la suciedad. 3. En un recipiente prepara una solución de agua con lejía. Acuérdate que por cada litro de agua debes agregar una cucharadita de lejía. 4. En la solución que preparaste, sumerge las frutas y vegetales por un lapso de 3 a 5 minutos. 5. Pasado ese tiempo, enjuaga bien las frutas y vegetales con abundante agua. Así estarán listas para consumirse. 6. Si compras productos envasados, puedes utilizar la misma solución que usaste para las frutas y vegetales. 7. Remoja un trapo, exprímelo y pásalo a los envases. 8. O también puedes rociar un poco de alcohol de 70 grados. 9. Ojo, debes dejar secar antes de consumirlos. 10. Y para finalizar, debes lavarte las manos con agua y jabón nuevamente. 10. Sigamos estos sencillos pasos y digamos juntos. Primero, mi salud.